Muy buenos días para todos, vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 10 de marzo de 2016. En Colombia, muy importante la cifra que esperamos para el día de hoy con relación al PIB, el cual de acuerdo a las expectativas de mercado estaría en un rango desde el menos 2.5% hasta niveles del 3.2% en GSC. Cuando estamos ayer, tenemos una expectativa cercana al 3%, sin embargo, el día de ayer se publicó un dato de obras civiles, cual consideramos como negativo desde el punto de vista de expectativas de mercado. Recuerden que el gobierno ha insistido en que la infraestructura será la jalonadora de la economía y lo que registró durante último trimestre del 2015 fue solo un crecimiento del 2%, durante todo el año 2015 fue solo el crecimiento del 5.3% cuando necesitamos que este sector esté apalancando la dinámica económica con crecimiento de al menos dos dígitos. Entonces es importante ver esto, puede generar algo de sorpresas negativas en la lectura del PIB con posibilidad de que sea inferior al 3%. Acá importante tener en cuenta también que la industria va a generar un aporte ya un poquito más positivo teniendo en cuenta los cierres de año que se registró con crecimientos en noviembre del 5% y en diciembre del 4%. Con relación a entidades corporativas, el día de ayer, en información relevante de la superintendencia financiera, Multibank anunció que no hace repartición de dividendos debido pues a que no registró utilidades durante ese periodo. Importante también con relación a Pacific Rubiales, de acuerdo a medios de prensa, ellos estaban en una negociación, recuerden que hace unos años se había informado la contratación de Exmar para la construcción de una barcaza de licuefacción de gas. Se había venido retrasando este proyecto, iba a los bajos precios de los hidrocarburos en el mundo y el día de ayer pues ya en formación de prensa se iba a conocer que ese proyecto se había finalizado, por lo tanto Pacific tendría que hacer unos pagos mensuales a esta compañía Exmar y lo más interesante acá fueron las declaraciones que dio el presidente de esta compañía en que pues manifestaba que prefería hacer esa finalización anticipada del contrato y que Pacific empezara a hacer esos pagos antes de cualquier evento más difícil para Pacific Rubiales desde el punto de vista de una posible entrada en default, lo cual pues ya desde el punto de vista de los bonos pues lo ha hecho, pero digamos que desde el punto de vista de proveedores aparentemente pues todavía ha venido funcionando normalmente, entonces Exmar quiere anticiparse a cualquier escenario negativo. Cuando se le preguntó pues a la compañía qué pensaba sobre esta información, Pacific se limitó a confirmar que se había dado por terminar este contrato, pero que en este momento ellos estaban en negociaciones con sus acreedores, por lo tanto no pues no estaban acudiendo al mecanismo pues que existe en la ley, conocido como capítulo 11 en los Estados Unidos, que es el mecanismo de reestructuración, por lo tanto pues simplemente se limitaba a afirmar que finalizó el contrato y que está en negociaciones con acreedores actualmente. Entonces es importante acá mantenemos esa advertencia que hemos hecho pues ya por más de un año con relación a este emisor de pues tratar de reducir la exposición al máximo teniendo en cuenta pues la incertidumbre circundante. Con relación a otros temas del lado petrolero y pues en el lado ya un poco como más positivo, Canacol hizo su tercera perforación en lo que se conoce como el campo clarinete de gas, esas perforaciones se están haciendo en un pozo conocido como Oboe 1 a diferentes profundidades y pues el último se ha hecho un poco más cerca pues al nivel del mar. Con relación a esto, la producción de gases de continua puede 13 millones de pies cúbicos cuando a profundidades mayores será del doble. Entonces es importante acá, la compañía considera que ha confirmado obviamente la comercialidad de este de este campo y anunció que próximamente lo va a estar incorporando a su producción diaria. Con relación a temas también corporativos, el presidente de la ETV ha querido aclarar alguna información de prensa que considera pues fue un poco tergiversada. Recuerden que hace poco manifestamos que el proceso de venta o de consecución de uso estratégico de ETV debería estarse dando o confirmándose antes del mes de mayo, por lo menos desde el punto de vista del cronograma. Lo que está corrigiendo el presidente de ETV es que antes de mayo solamente estaría la proposición en el Consejo de Bogotá para poder hacer este proceso. Es decir que la documentación del consejo se tendría en los próximos tres meses, pero antes o en ese periodo no va a iniciar el proceso, simplemente se va a buscar que en el consejo se empiece a discutir esta intención. Y por otro lado, el presidente de ETV también desestimó ese dato que había puesto estos medios escritos de una valoración de la compañía cercana a los tres billones de pesos. Él dice que él no mencionó esta cifra, que obviamente esto va a estar básicamente a cargo de la banca de inversión. Entonces es importante acá tratar de bajar un poco las expectativas de un cronograma rápido de venta y reconocer pues que como es usual, los consejos de o el consejo de la ciudad tenga que dar su aprobación previa a este proceso, lo cual pues puede ser desde el punto de vista político un poco complejo. En el lado del racionamiento o el riesgo de racionamiento que tiene Colombia, el día de ayer se conoció que XMS Expertos, que es la compañía que hace todos los estudios de demanda y también de producción, le recomendó al gobierno ya iniciar el proceso de racionamiento en Colombia. El presidente de la república decidió dar margen de espera de cuatro semanas para ver cómo evolucionan las medidas implementadas. Sin embargo, la ministra de minas el día de ayer dijo que el ahorro de energía solo había sido del 1.98% cuando el requerimiento para evitar un escenario de racionamiento es del 5% en ahorro. Entonces es importante acá tener esto en el radar. En cualquier momento puede el gobierno modificar su expectativa. Con relación a la capacidad de los embalses, recuerden que pues estamos por debajo del 30% y que el IDEAM ha anunciado que poco a poco el fenómeno del niño se va a estar normalizando. Ya tiene unas mediciones un poco más específicas. Considera que en marzo las precipitaciones estarán un 25% por debajo de lo normal, pero recuerden que hemos estado incluso por debajo del 50% en los meses de diciembre y enero. Y en abril esa cantidad o esas precipitaciones solo van a estar un 10% por debajo de lo acostumbrado. Y ya en mayo se normalizaría el ciclo climático en Colombia o por lo menos en las mayorías, en la mayoría de regiones del país. Entonces acá es importante lo que está sucediendo en el régimen de lluvias y eventualmente esto le ayudaría a las decisiones del ejecutivo de no hacer racionamiento antes. Entonces aquí hay que hacer, digamos, un poco ácidos, hay que contemplar la posibilidad de algún tipo de racionamiento de corto plazo en el mercado colombiano que, como ustedes bien saben, hace un mes se incrementó ese riesgo con la salida en operación de Guatapé. Esta hidroeléctrica actualmente tiene una capacidad de embalse de 58% utilizada. Se incrementó el 8% pues porque no ha podido generar, teniendo en cuenta pues las dificultades desde el punto de vista operativo, que solamente hasta mayo empezará o ingresarán dos de esas unidades generadoras de las seis u ocho que están por fuera de servicio. Con relación a mercados internacionales, por ahora en Estados Unidos no ha habido información relevante. Todo lo importante ha estado concentrado en Europa, muy en la madrugada, una caída de las exportaciones alemanas no anticipada, teniendo en cuenta pues que ya el mes anterior habían caído. Entonces esperaba algo de recuperación, pero nuevamente en enero hubo un descenso. Aparentemente aquí tenemos unos efectos estadísticos que hacen que este indicador sea de difícil lectura, pues inicialmente las exportaciones, por lo menos para diciembre, habían caído el 1.6% y se esperaba recuperación del 0.5% en enero y lo que sucedió fue que esa caída del 1.6% fue revisada a una contracción menor y por eso tal vez en enero se está registrando un nuevo descenso en este indicador. Con relación a lo que más estaba generando interés en el mercado era la decisión o la reunión del Banco Central Europeo, que en diciembre pues había generado digamos desilusión entre los inversionistas y habían respondido de manera negativa. En esta ocasión aparentemente y de manera digamos por lo menos inicial lo que estamos viendo es que efectivamente el Banco Central Europeo cumplió con lo que había venido advirtiendo en las últimas semanas en cabeza de su presidente. No solamente decidió reducir la tasa remuneratoria, es decir, la que le paga a las entidades financieras por tener los recursos en el Banco Central. Recuerden que ya estaba cobrando un nivel del 0.3% y lo incrementó a un cobro o a una penalización por tener esos recursos quietos allá en el Banco Central al 0.4%. Esto está en línea con lo que esperaba el mercado. Lo que sorprendió fue que también redujo la tasa a la que va a prestar el dinero. Por un lado, la tasa normal, la tasa repo, baja del punto 0.5% al 0%. Esto no estaba estimado. Y también la tasa, lo que se conoce como la ventanilla de expansión en nuestro mercado, bajó del punto 3 al punto 25%. Es decir, el mercado no estaba esperando que el Banco Central redujera la tasa de préstamo, pero que sí redujera aún más y penalizara aún más los depósitos que tenían las entidades financieras en el Banco Central. Y la otra parte importante de las decisiones del Banco Central Europeo, de acuerdo a información de Bloomberg, es que incrementó las compras mensuales de 60 billones de euros a 80 billones y amplió el conjunto de títulos que pueden ser adquiridos. Ya no solamente son bonos soberanos ni bonos municipales, como lo hizo en diciembre, que ese fue como la gran enuncio que dio el Banco Central Europeo que desilusionó al mercado, sino que ahora también los bonos corporativos van a ser sujetos a estas compras. Estamos a la espera de mayores detalles de esta medida, pero creemos que por lo menos inicialmente se cumplieron e incluso se superaron algunas expectativas con relación a las medidas expansivas. Se ha unido a la conferencia. En Asia, dos indicadores interesantes. La inflación al consumir en China se aceleró más de lo esperado, pasando del 1.8 al 2.3%, cuando el mercado esperaba un ligero incremento al 1.9% y esto ha generado algunas implicaciones en el mercado accionario, como vamos a ver más adelante. Y también otra medida que se parece también a lo que ha venido contemplando el gobierno brasileño y es permitir que los créditos que tienen algunas compañías sean pagados con acciones de la misma compañía. Es decir, que los bancos ahora ya no van a dejar de ser acreedores y van a ser de ahora en adelante accionistas de las entidades a las que les habían prestado el dinero y esto es una medida que están haciendo o que están contemplando en China, muy parecido a lo que también está avanzando en Brasil. Interesante que esta medida puede reducir el apalancamiento del aparato productivo chino, pero también pondría aparentemente más en riesgo al sistema financiero. Con relación a las noticias que tenemos para el día de hoy, básicamente todo estaba concentrado en la decisión del Banco Central Europeo y pues en Estados Unidos habría un dato de menor impacto que sería el de peticiones semanales del desempleo. En Colombia, importante, el dato del PIB, como hemos señalado, tenemos una expectativa cercana al 3%, en Bloomberg hay un consenso un poco por encima de ese nivel del 3.1% y como señalábamos, el riesgo es que incluso este dato esté por debajo de esas expectativas. Todavía no hemos alcanzado a recalcular todo el pronóstico, pero pues sí tenemos la advertencia de ese bajo crecimiento de obras civiles que fue del solo 2% cuando supuestamente tendría que ser el sector que estaría o que debería jalonar la dinámica económica. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el mercado mundial de monedas. Después de renta fija, como es acostumbrado, va a hablar Ricardo acerca de los resultados de Banco Colombia. Bien, esta mañana estábamos viendo un mercado con muy poca volatilidad realmente antes de las 7 y 45 de la mañana. De hecho, algunas monedas emergentes eran las que mejor desempeño estaban presentando. El rublo ruso estaba ganando cerca de punto o más del 1.28%. Ya a esta hora se está moderando un poco esta utilidad, se está valorando cerca de 0.90%. De hecho, a esta hora el peso colombiano es la moneda que más valorización presenta en todo el mundo, con una valorización del 1.30%, donde la noticia o más bien el reporte de Moody's en la tarde de ayer frente a Colombia y obviamente el mejor desempeño en el mercado o en el precio del petróleo están favoreciendo principalmente esta moneda. De hecho, en la jornada de ayer, antes de que saliera este reporte, el peso colombiano se mantuvo sobre ese rango que habíamos propuesto. Aquí observamos una gráfica de 60 minutos dentro de ese rango de la media móvil 20 y la media móvil 50 para la jornada de hoy, en línea con lo que está ocurriendo con el resto de monedas latinoamericanas y prácticamente todas las monedas frente al dólar. Pues acá también esperamos entonces una apreciación y aquí simplemente recordar de manera inicial ese soporte que ya fue visitado anteriormente, cercano a los 3.100 pesos. 3.100, 3.120, que fue el piso que visitamos durante la semana anterior. Aquí en el largo plazo, en el más mediano plazo, les recuerdo que veníamos con la tendencia bajista después de esa recuperación cercana a los 3.200, entonces aquí podrían haber nuevamente presiones que favorecerían el desempeño del peso colombiano, mientras que el precio del crudo se mantenga sobre ese canal alcista. De hecho, en el mercado petrolero estamos viendo que el WTI se mantiene sobre ese canal que hemos propuesto en el mediano plazo. Simplemente llamar la atención que hay que estar muy alerta para los operadores que mantienen posiciones largas, no solo en el commodity, sino también en acciones que tienen que ver con el mercado de petróleo, pues mantenerse muy alerta a estas potenciales señales. De hecho, ya el día de hoy aparece otra nueva señal de potencial sobrecompra en el corto plazo, lo que es normal, porque obviamente está a fuerte valoración y aquí podríamos entonces observar una divergencia que señalaría por el indicador RSI que está mostrando una potencial divergencia y una potencial también ruptura a la baja. Entonces, muy atentos ahora a una caída sobre los niveles de 36 dólares el barril que para el día de hoy continuaremos monitoreando y obviamente mientras que respete ese canal alcista, diríamos que el desempeño podría continuar siendo favorable. Les recuerdo nuestro objetivo de largo plazo sobre los 40 dólares el barril y el mercado la verdad está bien atento a la fecha del 20 de octubre, de marzo, donde se podría llevar a cabo la reunión para acordar ya de una manera más formal todo lo que tiene que ver con congelamiento de producción. Alrededor de esto, pues simplemente recordarles y también tener esa señal de alerta ahí bien importante, que si no se llega a ver, si no se llega a presentar ningún acuerdo, el precio del crudo podría descender fuertemente hasta incluso por debajo de los 30 dólares el barril. Entonces, muy atentos también a esta noticia fundamental tan importante. Bueno, lo que está sucediendo el día de hoy en mercados de renta fija es una valorización como era de esperarse en Europa y creemos nosotros que estos anuncios son desde el punto de vista de expansión o de estímulo monetario iguales o levemente mejores a lo que estaba esperando el mercado. Por lo tanto, puede haber algo de, digamos, de permanencia de este efecto por algunas jornadas más. Con relación a lo que se estaba viendo esta mañana antes de la decisión, pues la curva de bonos se estaba valorizando. Los soberanos creemos que este anuncio, digamos, eventualmente podría frenar la valoración de los soberanos para generarle enfoque al mercado más bien en bonos corporativos europeos. Entonces esto, digamos, podría generar algo de algo de como de difícil lectura por parte de inversionistas y tal vez ven mañana que los bonos soberanos europeos no continúan valorizándose, pero lo importante es que la medida se va a estar trasladando a otros tipos de títulos corporativos. Hoy, por el momento, pues estamos viendo valorizaciones en soberanos, pero creemos que la medida es suficientemente importante como para ver algún tipo de transmisión a otros títulos corporativos. Con relación, pues, a las valorizaciones que se estaban registrando hasta el momento, eran cercanas a unos tres puntos básicos, para caso a cinco años y más largo plazo estaban unos dos o un punto básico aproximadamente. Con relación, pues, a lo que son los Estados Unidos, recuerden, el mercado se está preparando para la próxima semana con la reunión de la Reserva Federal, la que hemos visto, pues, que hay una mayor divergencia al interior de la entidad y aparentemente inclinándose a mantener la tasa inalterada. Esto es lo mismo que está pasando en el mercado, donde, como manifestábamos ayer, siete de cada sesenta analistas consideraban que la entidad iba a incrementar la tasa, mientras que el restante cincuenta y tres de los sesenta creía que la iba a mantener inalterada. Entonces, es importante acá tener en cuenta todas estas, pues, noticias. Creemos que el impacto en Europa es fuerte. La medida TIC, en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurre en diciembre, cumple con las expectativas de mercado y podría generar también valorizaciones, no solamente en el mercado de bonos corporativos, sino eventualmente también en el mercado accionario, que se ha visto, pues, fuertemente afectado. Importante aquí hacer, sin duda, seguimiento, entonces, a los temores de las últimas semanas con relación al sistema financiero. En apariencia, esa expansión de liquidez de sesenta, ochenta billones, con posibilidad de adquisiciones de títulos corporativos, debería ser más importante que los efectos negativos, que generaría una tasa de descuento aún más negativa de lo que estaba previamente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Filip y más después del tema de Filip, comenzaremos con el tema de renta variable. Buenos días a todos. En el tema de TIC, vemos cómo el día de hoy el mercado arranca también con la euforia de todos los datos que muy bien les explicaron ahorita a Justine y Daniel. Vemos cómo los test del dos mil veinticuatro operaron hasta el ocho veinte. Recordar que nosotros debajo de la zona del ocho treinta y cinco vemos peligro en hacer posiciones largas ya. No estamos recomendando cortos porque igual la tendencia y la fortaleza del mercado es mucha, pero sí creemos que aquí hay que ir con cautela en estos niveles. No creemos que pueda seguir extendiéndose mucho el movimiento. De hecho, ya nos parece que el movimiento está bastante extendido, por lo cual hay que tener cuidado. Niveles abajo para que tengan pendientes ocho veinte, ocho trece, zona importante de venta. Ayer hubo subasta de testa de fija por seiscientos cincuenta mil millones, en los cuales los dos mil veintidós contaron al ocho quince con ciento nueve mil millones, en los dos mil veintiséis al ocho cincuenta y cinco con ciento ochenta y dos mil, y en los dos mil treinta al ocho noventa y tres con doscientos cincuenta y nueve mil millones. La subasta de ayer demostró una fortaleza importante, siendo los papeles de largo plazo los más demandados, y la subasta contó con un ratio de V2Cover del tres punto setenta y tres. Un buen apetito por la subasta, de hecho, en estos momentos hay buen apetito por toda la curva de test. Por eso recomendamos cautela acá, pero en las devueltas al ocho treinta y cinco ocho cuarenta y siete, al ocho cuarenta y siete nuevamente activar zona de compra. De resto, lo dejo con Ricardo en renta variable. Gracias, Felipe. Para un entorno general de lo que está ocurriendo con el mercado mundial de renta variable, les cuento que esta mañana estábamos viendo un mercado y como observan ahí en el mapa, tomado a las siete y media de la mañana, el mapa estaba principalmente mixto, unas variaciones de más o menos cero punto cincuenta por ciento en los diferentes indicadores. Sin embargo, en la parte inferior pueden observar lo que ocurrió con los futuros del Standard & Poor's después de conocerse la decisión del Banco Central Europeo. Y aquí estamos viendo entonces un mercado que en Europa ya presenta valorizaciones de más del dos por ciento. Incluso el índice Eurostock está valorizándose casi un tres por ciento esta mañana. Un movimiento bien relevante para el largo plazo en lo que tiene que ver con el comportamiento accionario, ya que estamos viendo que si hay unas posiciones que se están y continúan aumentándose de manera relevante en este tipo de acciones, principalmente sector financiero y energético, que son los grupos que más se valoran esta mañana. También tener presente que el índice Standard & Poor's está alcanzando o los futuros del mini Standard & Poor's están tocando la zona de resistencia de los dos mil puntos, una zona bien importante para este índice. Y aquí, aunque hay posiciones intradieras que están tomando algo de utilidad, sí es cierto que estamos observando hay unos flujos bien importantes, por lo menos en los cierres de cortos que aún se mantenían y que se estaban tomando ante la expectativa de esa mayor caída en los precios del CRU. En esa misma línea de ideas, pues continuamos observando nuestro índice de Colcap, que se mantiene sobre ese canal alcista de corto plazo. Ustedes pueden observar que aquí simplemente, como todos los días, estamos ajustando los trailing stop para mantener nuestras posiciones largas de las diferentes acciones que hemos recomendado. Para el día de hoy ese trailing se ajusta a mil doscientos setenta puntos. También es importante aquí observar que en el largo plazo estamos aquí llegando a la zona de congestión y atacando la zona de congestión también de largo plazo sobre los mil doscientos setenta a mil trescientos veinte puntos. Después de haber superado la zona de congestión previa entre los mil doscientos y mil doscientos cincuenta puntos. Entonces, el índice sí podría continuar presentando un buen desempeño, pero también, como lo mencionó Filip, estos niveles ya empiezan a ser un poco más arriesgados para los que no tomaron posiciones en línea con las recomendaciones que hizo GCC. Diría que las personas que hasta ahora piensan entrar lo tomen con mucha cautela y más bien traten de colocar stops muy cerca a los niveles de entrada porque efectivamente tomar posiciones en esta zona ya, reitero, son demasiado arriesgadas. Sin embargo, pues la tendencia al alza continúa y lo que vamos a continuar haciendo, reitero, es ir ajustando esos niveles de trailing stop. La acción que más se valorizó en la jornada anterior fue Bancolombia. Les recuerdo que sobre esta acción tenemos una visión positiva y una recomendación de compra. Tradicionalmente, ustedes observan, hemos tenido varias recomendaciones sobre esta acción, donde generalmente el precio objetivo o la zona objetivo para el caso de la acción ordinaria se ubica sobre los veintiséis mil para la acción preferencial, se ubica sobre los veintiocho mil, que es una zona de congestión bien importante. Aquí esperaríamos que en el mediano plazo, en el corto plazo, la acción vaya a llegar a esa zona de, a esa zona objetivo, también es importante destacar que la acción preferencial el día de ayer fue la acción más negociada en el índice con cerca de cuarenta y cuatro mil millones de pesos y aquí nuevamente, al igual que la, que el índice, ajustamos nuestro trailing stop sobre los veinticinco mil quinientos pesos. Para ahondar sobre ya el tema fundamental, los dejo con Ricardo. Feliz día para todos. Buenos días para todos, entonces aquí en el tema fundamental tenemos lo que es el análisis de resultados del grupo Banco Colombia. Iniciando entonces aquí observando lo que son los incrementos en los ingresos por intereses, vemos que para el trimestre los ingresos por intereses aumentan en un casi veintidós por ciento y para el año en un casi veintitrés por ciento. Este desempeño fue positivo teniendo en cuenta aquí dos factores, el primero que son mayores volúmenes en la cartera de crédito y el segundo lo que fue el positivo efecto en la tasa de cambio sobre los ingresos de la compañía en este rubro. Sin embargo, importante mencionar aquí que tanto para sus resultados anuales como trimestrales, sus ingresos, sus egresos por intereses aumentan en mayor medida. Especialmente para sus resultados del último trimestre, los egresos por intereses se incrementan en un treinta y ocho punto ochenta y cinco por ciento, donde entonces el diferencial de incremento entre egresos y egresos es de diecisiete puntos porcentuales y pues por tanto esto afectó lo que fueron sus resultados anuales en donde los egresos pues tienen una digamos que un incremento mucho más moderado teniendo en cuenta en los resultados anteriores al cuarto trimestre y pues en tanto estos incrementan entonces en un veintisiete coma sesenta por ciento. A pesar de esta digamos de este mayor incremento por ingresos por intereses, lo que son los ingresos netos, se incrementan en un veinte punto treinta y ocho por ciento. El gran impacto de los resultados del Grupo Banco Colombia, sin duda alguna, pues se vieron reflejados en lo que fueron los incrementos en los incrementos de las provisiones, donde para el año las provisiones se incrementaron en noventa y dos punto siete por ciento. Eso es un incremento bastante importante, donde observamos que los las provisiones para el trimestre se incrementaron en más de un novecientos por ciento, teniendo en cuenta la leve provisión que se hizo durante el último trimestre del dos mil catorce. Entonces, pues aquí es bastante importante mencionar y resaltar que a pesar de este significativo incremento de provisiones para el grupo durante el año dos mil quince, lo que es lo que digamos este este incremento en ingresos netos por intereses logra compensar estas provisiones y ya después de descontarlo, lo que es los ingresos por intereses descontados de provisiones y deterioros, igual muestran un incremento positivo de un ocho punto catorce por ciento, pues lo cual, sin embargo, es digamos que positivo, teniendo en cuenta que esto no solamente es un factor de Bancolombia, sino que es un factor del sector como tal. De igual manera, pues aquí también comentarles que ese incremento tan significativo de ingresos para el último trimestre y para el año no es solamente un factor también de Bancolombia, sino que también es un factor para el sector como tal, dado esos mayores costos de fondeos que en estos momentos se están sufriendo los bancos. Finalmente, entonces, observamos que en los en los otros ingresos operacionales, pues esto se incrementa para el año en un once punto treinta y nueve por ciento y los gastos en un doce coma cincuenta y dos por ciento, por lo que este desempeño, pues se logra mantener y la compañía muestra una utilidad antes de impuestos con un incremento de un cuatro punto veintidós por ciento. Ya para finalizar, observamos que lo que son los impuestos se reducen en un doce por ciento en comparación con los impuestos del dos mil catorce, mientras que los intereses minoritarios que estaba causando el grupo se duplican. Al observar un impacto conjunto, observamos un beneficio de un cinco punto veintisiete por ciento en comparación con el año dos mil catorce y de esta forma, entonces, en lo que es ya la utilidad neta del grupo para sus resultados anuales muestra un leve incremento de un cinco punto cincuenta y dos por ciento. Dado esto, entonces, damos una primera lectura neutral a los resultados anuales del grupo Bancolombia, destacando que su desempeño en ingresos por intereses logró compensar el fuerte incremento en provisiones y su desempeño posterior logró mantener esta variación positiva en utilidades, en donde ya observamos entonces una variación positiva en su utilidad neta después de descontar el interés minoritario. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por asistir a nuestro comité GSC.